Música Música Bueno, pasó el primer día intento de trabajo acá en Goyaña me hice la utaca caminé en el circuito hablamos con los ingenieros me pude preparar bien en lo que son los datos previos luego tuve la reunión de pilotos me senté al lado de Rubens que me hizo de traductor para mí ese fue un momento mágico que me lo voy a acordar siempre también compartí las fotos con Felipe Massa con todos los pilotos del equipo y estoy viviendo un sueño Música Música Fue un día muy complicado tuvimos muchos problemas con los frenos que directamente no me dejaron sin tirar ninguna vuelta en todo el día limpia anduve muy despacio simplemente para conocer el circuito y sentir un poco el auto pero hace de cuenta que hoy no no tuve entrenamiento mañana arranco si se soluciona arranco de cero y espero poder empezar a trabajar y empezar a disfrutar del auto que es muy lindo anda muy rápido pero bueno lamentablemente hoy por ese problema en los frenos no pude hacer nada Música 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 Muy mal el auto no pudimos encontrar el problema todo el día complicadísimo y bueno nos quedamos siempre entre los últimos así que a tratar de terminar la carrera mañana y disfrutarla solo eso Terminamos la carrera con muchos problemas estuve en el cambio de goma se trabó la goma quedé último muy lejos me salvo con el safety car recuperamos y después bueno no me funcionaba el botón del push to pass y apenas me podía mantener ahí en la pelea así que a pesar de todos esos problemas se pudo terminar entrar con el auto sano y haciendo lindas batallas con algunos pilotos que bueno me divertí y se pudo sobrevivir ante una carrera muy caótica con muchos toques y mucha fricción me voy contento con la experiencia no fueron los resultados que me hubiese gustado pero bueno así son las carreras y me voy igualmente contento con el vivido y le agradezco muchísimo a Carlos Arlenga y todo el equipo de General Motor Mercosur que me dio esta posibilidad de poder vivir esta fin de experiencia que me dio dire。 sowas uw chi du du yo o こ do du